Resultado del sorteo nocturno de Quiñela y Tómbola del día 27 de marzo de 2023. Del primero al décimo, 164, 103, 579, 285, 385, 563, 954, 407, 736, 631. Del décimo primero al vigésimo, 433, 857, 250, 385, 354, 020, 835, 636, 158, 089. Por repetición se sortearon para la tómbola los números 16, 23, 38, 46. ¡Suscríbete al canal!